se firmó el convenio entre la alcaldía de Bucaramanga y el Instituto Nacional de Vías que permite la intervención en el sector de Papi Quiero Piña, una obra que mejorará la movilidad y calidad de vida de todos. Una de las mega obras que hacen parte de Florida Blanca 2019 tiene que ver con la firma del convenio con el director nacional de Invías Carlos García Moreno, que permite la intervención del sector 89, conocido como Papi Quiero Piña. Logramos conseguir ya el permiso de intervención sobre la vía nacional, que era el último requisito que teníamos para poder abrir licitación del proyecto de la ampliación del intercambiador de Papi Quiero Piña, una inversión de cerca de 35 mil millones de pesos. El intercambiador permitirá el mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de este sector con la calle 200, vía principal que conduce al casco urbano de Florida Blanca. Como vamos a ejecutar la obra del intercambiador, pues en algunos momentos de la obra vamos a tener que intervenir la vía nacional, que es de propiedad de Invías. El convenio 004 tiene vigencia hasta diciembre de 2018 y permite el intercambio valioso, con el fin de realizar un banco de información basado en los estudios realizados para su terminación. Podemos ejecutar acciones como por ejemplo, romper la vía para modificar las redes, como por ejemplo, construir las vigas de los puentes y en ese momento ahora que será el tráfico no pueden estar pasando carros por la autopista mientras estemos lanzando las vías. El proceso de demolición del puente existente también requiere que se detenga completamente el tráfico en la autopista. Este proyecto permitirá entender el proceso de ejecución de una obra que mejorará la movilidad y la calidad de vida de los florideños, habitantes del área metropolitana de turistas, recalcando que diariamente esta vía es utilizada por cerca de 90 mil vehículos.